He estado sintiendo bastante decaimiento del cuerpo Saludos en esta bella mañana, saludos cordiales a todos quienes nos miran Gracias por ver nuestros videos, por disfrutar día a día de nuestro trabajo En esta ocasión voy a realizar una limpia espiritual de sanación a nuestra estimada señorita Voy a realizarle la limpia con los montes He hecho un atado particular de las flores también, flores amarillas Que le va a ayudar mucho a la relajación de ella Tengo los montes dulces, lo que es la mata de cedrón Tengo el romero, el ciprés Cuando se juntan estos aromas, pues le dan mucha sensación de tranquilidad Le transmite esa sanación a todo su cuerpo En nombre de Patricio Dios, pues que esta sanación sea de mucha prosperidad Mucha tranquilidad, armonía, salud Pedimos mucha salud, armonía para esta persona que se ha encomendado a esta limpia espiritual Vamos a pasar por el cabellito también Vamos a pasar por el cabellito también Pues en mi mano acompaño estas sonatitas que son super naturales Así que con su sonido ayudan a alejar esas malas energías Ya que son elaboradas artesanalmente ¡Solid, esolid, 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 vamos a activar el olor de nuestras plantitas que estoy utilizando para su sanación vamos a pasar por la frente de esta forma que vaya el cuerpo absorbiendo su aroma ese poder de sanación y vaya tranquilizando y armonizando los sentidos vamos a devolver a nuestra naturaleza las plantitas voy a pasarle también el huevo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo vamos a pasar por los hombros para quitar en primera instancia todo el mal aire toda esa situación de estrés con unos leves golpecitos la cabeza también además que nos ayuda a relajar también va absorbiendo muy brevemente todo el mal en el pie en la parte del vientre en la frente vamos pasando por la parte de la silla así es es pasamos por las manos también vamos sacando todo ese mal vamos a romper el huevito, sostenga mi amor vamos a ver con qué nos sale ese huevito en esta parte observamos bastante mal aire el mal ojo, la mala energía que también he estado sintiendo bastante decaimiento del cuerpo cómo se ha cocinado una parte de la yema del huevo es a veces por muchas situaciones de estrés, nervios que ha tenido la mala energía, es como que el cuerpo está más propenso para todo eso está muy nerviosa, con mal ojo voy a dejar que se alce todo voy a utilizar estas flores hemos perfumado con otro perfume para ir dando el masaje con esta planta que estas flores pues vayan sanando todo el cuerpo de nuestras heridas vamos a ver vamos a ver vamos a ver las bellas flores las bellas flores pues que relajación mucha armonía voy a recogerle el cabello también para realizarle el masaje el masaje después de la limpia también es súper bueno eso le va a ayudar a una sanación completa para el cuerpo los montes le sacan el mal aire, la mala energía pues el masaje que le voy a realizar le va a ir relajando, calmando mucho esa ansiedad vamos activando la palma de las manos primero coloco bien el aceite toda la parte que voy a masajear la palma de las manos voy concentrándome en la parte de los hombros que es la zona que está más tensa en la mayoría de las veces desde el cuello masajeo a la parte de abajo aquí esta parte hacemos suave acá sentamos un poquito más fuerte vamos a masajear esta parte de aquí muy bien bueno mira del lado izquierdo vamos masajeando voy a sentir un poquito de molestia aquí un poquito nomás pero ya le vamos relajando esta parte vamos a girar el cuello la nuca super relajadito no pasa nada vamos a girar el cuello la parte del pecho ayuda a relajar mucho para las arterias que se unen al corazón a veces cuando se inflaman esas arterias sentimos como que nos doliera el corazón cuando en realidad es todas esas arterias que lo conectan voy a masajearlo también y realmente esta es artesanalmente pues que nos va a ayudar para aliviar esa tensión de los hombros especialmente y 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 voy a ponerme en las manos un poquito de colonia y inhalamos para masajear el cuero cabellero masajear un poco con la yemita de los dedos y la parte de acá atrás muy bien vamos a desenredarle para no hacerle doler voy a sacarle también los soles muy importante para oxigenar nuestra cabecita vamos a tomar de esta parte vamos a sacar vamos a sacar un delgado volvemos el cabellito para que no se arranquen los cabellitos que están a su alrededor muy bien vamos a sacar otro del centro de esta parte de aquí y aquí está muy bien muy bien muy bien muy bien también vamos a sacarle de esta parte de aquí muy bien muy bien muy bien muy bien las semillitas enredantes voy a hacer voy a hacer un poquito grueso muy bien voy a hacer un poquito grueso muy bien muy bien la va ser un poquito grueso muy bien vamos a ir sintiendo nuestro cuerpo con mucha mas energía con energía positiva espero que hayan disfrutado de esta sanación que hemos realizado con mucho amor para todos ustedes